Para nosotros es una posibilidad muy concreta de poder acompañar a un sector que, como vos bien decías recién, está como muy imposibilitado por el tema de la pandemia, que son los, no quiero sonar reiterativo, pero los primeros que cortaron y los últimos siempre en reactivar. Entonces, en ese sentido, esta es una medida que está muy buena, que es paliativa, si se quiere, para reactivar esta economía en la mayor medida posible. Para esta cantidad de familias que recién hablaba Ariel, y que, por supuesto, son personas que, más allá de su trabajo, que tiene que ver con la economía, también es el trabajo que hacen con la comunidad, o sea, lo que brinda el arte y la cultura a la comunidad a nivel social, espiritual, está bueno resaltarlo porque es importante, porque si no es muy difícil atravesar esta pandemia sin arte, sin cultura. Así que desde ese lugar nosotros estamos muy agradecidos, por supuesto, para poder hacer esto, y ojalá que podamos seguir articulando mucho más, porque, bueno, la verdad es que los trabajadores necesitan actividad constante, y bueno, y en eso estamos también, viendo cómo desde el municipio también poder acompañar la restitución de las actividades de la manera más cuidada posible, y en términos seguros también, ¿no?, para que se cuiden ellos y que se cuiden todos. Seguramente ya en los próximos días habrá un programa de todo lo que se viene, más allá de esto, como decís vos, ojalá que esto no se interrumpa, porque la cultura es tan necesaria como salir a respirar fuera del ámbito y más allá de la pandemia. Totalmente, y también creo que esto permite la posibilidad, ¿no?, de poder repensar un poquito y apelar a la creatividad y ver cómo se reinventa la escena también, aprovechando que hay un programa como el Más Cultura, con semejante presupuesto, que nos permita la posibilidad de poder buscar esas nuevas formas que nos propone la pandemia en cuanto a lo que son las industrias culturales, creativas, ¿no?, que hoy está todo virando hacia lo digital, lo virtual, entonces cómo pensar en adaptar el proyecto de cada uno, el emprendimiento, hacia las nuevas tecnologías que también nos propone eso.